¡Suscríbete al canal! Sí, es la única mujer que conozco que ha empezado en el embarazo. Así el bebé no crecerá. Pues será yo, Kay. ¿Habéis decidido ya cómo llamarlo? Sí, Bernardo. No. Es bonito, como Bertolucci. Es el masculino de Bernarda. Lucas, Mateo, Paolo, como tú. No. Bruto, no. Apaga eso, anda. Es uno más normal. Mournitz. ¿Qué dices? No lo sé, me rindo. Dínoslo. ¿No está de broma? No. Claro que está de broma. No, no lo estoy. Nos gusta de verdad. Es original y clásico. ¿No les gusta? No, no les gusta. Simona, eres la encarnación de la ruina de este país. ¿Crees que nos puede dar lecciones uno que llama a sus hijos Pini Sintila? ¡Habla! ¡O hablo yo! Cariño, ¿tienes 10 tuits? Métete tus tuits por el culo, llamaré a mi hijo como quiera, ¿entiendes? No, no puedes. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien. Ha sido una noche genial. ¿Tú crees que soy gay? Nunca lo he visto con otra mujer que no fuera con Beta, hasta para hacerse la cera. Díselo, Claudia. Díselo. No están preparados. ¿Preparados para qué? ¡Gracias!